Dirigentes de la industria textil y de confecciones aseguran que este 2021 es el año de impulso a la recuperación económica del sector, debido a los números de producción y exportaciones de este rubro. Puedo iniciar diciendo que hasta este momento el ambiente es positivo en vista de que se están recuperando las exportaciones y notorio de ello es los índices de crecimiento que tenemos ya en abril, acumulado abril del año 2020, comparado con acumulado abril del año 2020. Las cifras reflejan un crecimiento del 21% en valor y de 18% en volumen, con exportaciones que ya están llegando a los 575 millones de dólares, solo lo que es confección, contra 400 y pico que teníamos acumulado al mismo periodo en el año 2020. Es importante aclarar que ese 21% es porque nos estamos comparando con un año que realmente no es representativo, porque usted recuerda fue el año de la crisis de la pandemia, en la cual nuestras exportaciones se redujeron. Pero si lo comparas contra el año 2019, que sí es un año representativo, representa un crecimiento del 3%. En cuanto a una eventual amenaza por la expulsión de Nicaragua del CAFTA, García lo ve poco probable, basa su perspectiva en las cláusulas de los acuerdos firmados. Nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando la situación. Nuestro pensar es que no existe en los textos de CAFTA algún asidero legal para sacar a algún país de CAFTA. No me estoy refiriendo solo a Nicaragua. No lo hay. Entonces, lo que hacemos nosotros es monitorear la situación, monitorear la información y mantener trabajando las empresas, mantener trabajando la producción en la medida posible. Porque yo creo que lo más importante es tratar de mantener la producción y tratar de mantener el contacto directo que tenemos con nuestros clientes. Todavía nosotros no tenemos conocimiento que haya una moción o haya una solicitud particular específica de algún congresista de eliminar a X o Y país del CAFTA. Creemos que esa situación, en todo caso, creemos que es poco probable que se dé. Marcos Medina, Noticias 12.